Muchas gracias, diputada Girardi. A continuación tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. Gracias, presidente. Recuerdo, a propósito de esta discusión, es inevitable retrotraerse hacia por qué estamos acá. Y recuerdo como si fuera ayer, el año 2005, cuando entre gallos y medianoche, el trío Lagos, Vitar e Izaguirre consagraron el crédito con aval del Estado como sistema de financiamiento para la educación superior en Chile. Nos dijeron en esa época a quienes nos movilizamos en contra que éramos unos egoístas y que no queríamos que estudiantes de menores ingresos o de universidades privadas pudieran acceder a sistemas de financiamiento. Mientras nosotros respondíamos desde las calles con que, por supuesto, que queríamos ampliar la matrícula en educación superior, pero con sistemas de financiamiento que se hicieran cargo de no dejar endeudadas a la familia por ejercer lo que debiera ser un derecho, el derecho a la educación. Nos trataron de egoístas porque en esos tiempos dijimos que era un sistema usurero, que condenaría a deudas inimaginables a miles de familias. Pero, sin embargo, hubo algo bueno de esos días. Y es que la educación como derecho era un concepto que empezaba a cuajar en las marchas y en las barricadas de ese frío invierno del 2005. Pero no fue hasta el año siguiente, Presidente y parlamentarios, el 2006, cuando la sociedad chilena comenzó a despercudirse de sus miedos más profundos, de los traumas heredados de un pasado oscuro y de los límites de una gobernabilidad pactada entre pocos, y salió en masa a respaldar a los pingüinos de aquel entonces, a los estudiantes secundarios que gritaron con fuerza y rebeldía, no más lucro con la educación y no a la loza. Fueron las movilizaciones del 2006, quizás las últimas, que el pacto transversal de la transición y el partido del orden logró desactivar en los términos en que estaban acostumbrados. Su producto fue la LG, y seguramente muchos se acordarán de la imagen triste de los brazos en alto en el Salón Bombaras de la Moneda, con la derecha y la concertación guiados por la Presidenta, entonces aprobando un proyecto de espaldas a los estudiantes que habían hecho posible que por primera vez en Chile, después de mucho tiempo, se empezara a discutir la idea de la educación como un derecho social y no como un objeto de mercado. En esos años perdimos la inocencia, pero ganamos también una profunda experiencia. Y si hay un día que estábamos esperando desde entonces, pasado además, por cierto, el 2011, era este. Después de años de movilizaciones, años de discusiones, años de elaboración de propuestas en las universidades, en las asambleas, en lugares que la política de este espacio no entendía ni entiende, estábamos esperando poder discutir en conjunto con los actores sociales que lo hicieron posible un proyecto de educación superior que estuviera a la altura de reformar radicalmente el sistema injusto y desregulado que habíamos creado en Chile, que permitió y masificó el acceso, sí, ¿quién podría desconocerlo? Pero lo hizo de una manera que cargó con carreras que después no tenían espacio laboral, que cargó con deudas a miles de familias, que terminó estableciendo a la educación, como ya hemos dicho, en muchos espacios como un negocio y no como un derecho. Y eso lo hemos dicho con fuerza en todos los casos de proyectos universitarios que finalmente terminaron privilegiando otros intereses, que no fueran los de los estudiantes, sus familias y, por cierto, el bien del país. Y nos tenemos que preguntar, cuando estamos ante este día que tanto habíamos esperado, si es que este proyecto representa ese espíritu que llenó de esperanza a todo Chile, el 2006 y el 2011. Y desgraciadamente tenemos que responderlo críticamente. Este proyecto no está a la altura, no solo de las expectativas, sino del cambio epocal, que significa estar volviendo a discutir en Chile a la educación como un derecho social y no como un bien de consumo. Este proyecto lleva más de 10 meses paralizado por la disconformidad de prácticamente todos los actores relevantes involucrados. Y aquí creo que es importante ser claros y hablar sin matices de cuáles son los reparos que tenemos con este proyecto. Porque nos van a decir seguramente, como lo han insinuado algunos parlamentarios de la nueva mayoría, de que aquí quienes hemos peleado por esto ahora parece que estamos en contra de cualquier cosa, porque somos maximalistas. No, no somos maximalistas. Entendemos la necesaria gradualidad de las reformas. Pero no podemos por eso mirar para el lado frente a un proyecto que no recoge en su esencia temas que son fundamentales para el movimiento que ya no es solo de estudiantes, sino de una sociedad que clama por la educación como derecho. Este proyecto elimina la orientación normativa de consagrar un sistema de derechos sociales. Lo conversamos con la subsecretaria en su momento, nos dijeron que estaban disponibles para poder retomar esa discusión. Lo agradecemos y valoramos. Pero este proyecto no elimina del sistema los mecanismos de financiamiento individual ni avanza en el de financiamiento de proyectos institucionales para la gratuidad universal. Hemos planteado anteriormente cuáles son nuestros reparos de aspecto, que lo decía la diputada Vallejo también, de cómo se ha financiado la gratuidad y además del problema que eso ha generado en las universidades, en particular en universidades de regiones. Se quita la regulación de lo estatal, tanto en su configuración institucional como proyección y crecimiento, y no se sabe qué pasará al respecto ni cómo calza este proyecto en particular. El marco regulatorio actualmente propuesto tiene como límite la autonomía de las instituciones, entendida esta desde la perspectiva de la propiedad privada sobre la institución y lo que impide intervenir necesariamente contra usos privados a favor de un sistema público. No hay medidas tampoco ni orientación clara de cómo se pretende la existencia, en el mediano y largo plazo, de un sistema nacional de educación pública, aunque algo se insinúa en el proyecto que nos pasaron hoy día de universidades estatales. El proyecto, desgraciadamente, no se hace una demanda que cada día es más fuerte en la sociedad chilena, de avanzar hacia una educación no sexista, y que tenemos que mencionarlo porque es cada día más importante, y como parlamentarios nos parece importante instalar estos temas también. No aborda la importancia de democratizar nuestras instituciones, no solamente las universidades estatales, sino también todo el sistema de educación superior, porque la democracia no se construye solamente en los pasillos estrechos de este Congreso, se construye también en las universidades que están pensando cómo debiera ser el desarrollo de Chile. Y en la política no podemos separar la forma en que ésta se realiza del resultado que se obtiene. Y si hay algo de lo cual hemos sido permanentemente críticos, es que este proyecto, una vez más, comete el error que se comitió, por ejemplo, con la carrera docente, que al final del día no se convocó de verdad, en serio, más allá de la foto de una participación insustantiva, a los actores sociales relevantes, para que pudieran ser parte y hacerse parte de este proyecto. ¿Qué quisiéramos más que recibir entusiastas, algo por lo que hemos peleado y nos hemos sacado a la cresta durante tantos años? En marchas, en discusiones, en asambleas, en barricadas, cuando ha sido necesario. Y hoy día nos presentan este proyecto que al final no termina dejando contento a nadie. Y por eso tenemos que mirarlo en una perspectiva histórica. Porque ¿cuáles son las consecuencias respecto de la decisión que vamos a tomar? Hoy día la Ministra se ha comprometido de manera explícita a partir de lo que nosotros entendemos como una posición de diferentes sectores, pero en particular, gracias a la movilización histórica de los estudiantes, a terminar de una vez por todas con esta tremenda carga que se creó en el 2005, que es el Clédito Corabal del Estado. ¿Cómo no ponernos contentos de esa noticia? ¿Cómo no reconocer que ahí hay un avance del movimiento social? Y que hoy día se abre una cancha para entrar a disputar cuál va a ser el nuevo sistema de financiamiento, porque no está definido. Tenemos que tener un nuevo proyecto de ley. Y ahí vamos a estar en todos los espacios necesarios para dar la disputa que no siga reproduciendo el endeudamiento de nuestras familias como mecanismo de financiamiento. Pero ahí hay un avance del movimiento social. Hoy día la Ministra se comprometía a recibir a los estudiantes el día lunes para responderle una a una las indicaciones que ellos responsablemente han presentado. Y a nosotros no podemos sino señalar de que sin el movimiento estudiantil, sin también los trabajadores de la educación superior, sin instituciones como el Senado Universitario, que hoy día presentó también sus observaciones respecto a la reforma, un proyecto como este no va a contar con la legitimidad necesaria. Y hoy día también nos entregaron el proyecto de las estatales, que a primera vista parece insuficiente, pero que abre la cancha para una discusión. Entonces, frente a esta dicotomía nos preguntamos, y nos hemos preguntado en conjunto con Giorgio, con Blau, qué es lo correcto, hacia dónde tenemos que apuntar. No podemos en nuestro foro interno, Ministra, aprobar un proyecto que en lo sustantivo no nos convence. Pero no vamos a ser quienes tampoco obstaculizan su tramitación, porque tenemos una diferencia grande, sustantiva, con la derecha. Nosotros queremos reforma, ellos no. Y hoy día, por lo tanto, vamos a aprobar las leyes orgánicas constitucionales, porque nos parece que es un avance, y nos abstendremos para debatir en todas partes el resto del contenido del programa. Gracias, diputado Boric. A continuación, tiene la palabra el diputado Jaime.